Oh, cámbiame hoy, Señor Quiero ser nueva criatura Quiero cantar tus alabanzas en el cielo Y sentir tu paz por toda la eternidad Cámbiame hoy, Señor Quiero darte la gloria para siempre Quiero bailar para siempre en tu presente Y mirar tu rostro por toda la eternidad ¿Cuántos quieren alabar, Señor? ¡Aleluya! ¡Cámbiame hoy, Señor! Quiero ser nueva criatura Quiero cantar tus alabanzas en el cielo Y vivir a tu rostro por toda la eternidad Oh, cámbiame hoy, Señor Quiero darte la gloria para siempre Quiero bailar para siempre en tu presencia Y mirar tu rostro por toda la eternidad Oh, oh, oh Me oigo, Señor Te oigo, Señor Te oigo, Señor Te oigo, Señor Y me levantaré Hoy, 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 me levantaré Hoy, 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 me levantaré Hoy, hoy, me levantaré Hoy, hoy, me levantaré, Señor Levántese, no hay el poder del Señor Me levantaré Hoy, 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 me levantaré Es porque hoy te necesito Hoy me levantaré Cállame Señor y levántame Hoy me levantaré Todo se puede en Cristo y yo me fortalece Todo lo sabe Hoy me levantaré Quiero danza la alabanza en el cielo Hoy me levantaré Y no olvídame en Cristo Y no olvídame en Cristo